Música En el camino diario de todos los días Muy pero muy pero muy buenos días Y muy pero muy pero muy bienvenidas Bendita la luz Bendito el Señor Y la bendita mirada tuya De todos los días De todos ustedes Porque también me dicen Son muchas las mujeres Pero somos muchos los hombres artesanos también Que estamos trabajando con lo que ustedes nos enseñan Así que por favor no te dediques solamente al rubro femenino Por favor nombranos Así que todos y todas Me parece muy bien Así debe ser Y me alegra que sea así Bueno Bienvenidas Es un enorme placer dar comienzo a una nueva emisión De nuestro queridísimo programa Hecho desde el alma Como siempre Con cariño Con aptitud Y con muchas ganas de enseñar Y tengo un programón Que te puedo decir que es Imperdible Sí Muy bien Todos aquí El colito El coro Perfecto Y ya mismo paso a comentar De quienes nos acompañan En el día de hoy Se encuentran con nosotros Hermes Que hoy nos enseña a hacer Correcciones para cuerpos de caderas grandes También está con nosotros la profesora Marta García Que nos va a pintar hoy un paisaje Un cuadro con un paisaje Y también está con nosotros Martín Muñoz Que hoy nos enseña a hacer técnicas con Hot Melt Bueno, como verás Lindísimo todo Para prestar mucha atención Ponerte cómoda Este es nuestro tiempo de disfrute Un tecito, un cafecito, un mate El dulce Aquí estamos nosotros Para vos Y arrancamos con el programa ¿Vamos? ¡Vamos! Bienvenidas ¡Arriba esto! Bienvenidas Bienvenidas presenta El libro de oro de la moldería De Hermenegildo Sampar Un curso completo de moldería Y corte de prendas de vestir Más de 300 croquis y dibujos Explicados paso a paso Para una fácil comprensión y realización Es el libro de oro de Hermes Una obra única Pedilo en Bienvenidas.com Bienvenidas presenta Pintar cuadros Still Life Nuevos diseños con moldes a tamaño real Y explicados paso a paso Hermosas amapolas Florero con orquídeas Suplementos de paisajes Y mucho más Pintar cuadros Still Life De Bienvenidas Imperdible Bueno y aquí estamos con Hermes Muy bien Norma Buenos días Hermes ¿Cómo estás? Menos mal que estás de azul y no de negro Porque el negro con el verde es nefasto No me digas Viste que yo les contaba que el verde es el color de la salud y el bienestar Cuando se combina con negro es el color del veneno Wow ¿Está? Y esa asociación viene desde la época de Napoleón ¿Vos sabés que Napoleón se murió del verde? Sí, se murió envenenado Envenenado Pero mucho se especuló con que lo habían envenenado En realidad se murió Porque el verde era un color de moda en esa época Y a él le encantaba el verde O sea, cuando estuvo prisionero en la prisión de Santa Elena Todos los tapices, las alfombras Todo se vestía de verde Él adoraba el verde Y el verde en esa época era un color nuevo, revolucionario Que tenía una proporción muy alta de arsénico Ah Entonces en la prisión de Santa Elena Con el clima húmedo Se volatilizaba Y murió envenenado por el verde de los tapices Y muchos se especuló con que lo habían envenenado Porque justamente cuando analizaban sus uñas, su cabello Tenía un alto contenido de arsénico Era lo que les pedía el verde Y el negro, bueno, por el luto Claro El negro, el negro con el verde Todos los colores cuando se asocian con el tono oscuro Tienen una lectura medio negativa, digamos Por eso hay que tener cuidado con el amarillo Cuando se combina, se hace mostaza Ahí es cuando atrae la envidia, la mala onda, la maledicencia Si no, el amarillo puro es un color de alegría, de vitalidad, de dinero Claro, los bebés Así que bueno, hoy vamos a estar no con las gorditas de caderas grandes La gordita de glúteos grande, que tienen el trasero grande Las que son por ahí, son de cadera Porque cuando hablamos de cadera, es la que es ancha de costado Y yo estoy hablando de una mujer que a lo mejor uno la ve venir y no es tan ancha Pero que tiene todo el trasero hacia atrás Cómo corregir esa particularidad del cuerpo Claro, porque a veces también se transforma un poco por el tema de celulitis Claro, pero viste que hay mujeres que tienen mucho trasero Mucho, mucho trasero y muy grande Es ahí donde tendríamos que corregir Bueno, es bárbaro Te escuchamos Bueno, entonces fíjense Que tenemos la espalda, ¿no es cierto? De nuestra gordita glamorosa Tenía un contorno de cadera de 138 O sea que la cuarta parte es 34 centímetros y medio Pero miren lo que pasa Yo marco así, ¿no es cierto? Y marco la medida de la cadera Y me queda esta forma Porque justamente esta mujer tiene un contorno de cadera muy grande ¿No es cierto? Entonces fíjense que cierro acá la pinza Y no ese es el cuerpo Porque yo siempre les enseño Que yo tengo que ver venir a la persona Y la forma que yo veo en el molde Tiene que estar en concordancia con el cuerpo de esa persona Entonces, y esto bueno me lo sugirió Jorge Rubich Esta es la sombra que hace la gordita a las 12 del mediodía Y me dijo dibujale los pies para que se note Bueno, es la gordita vista, ¿no es cierto? La sombra que da en el piso Y fíjense que el delantero es más recto Y tiene toda la gordura en el trasero En la parte de atrás, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que empezar Tomando las medidas de otra manera Entonces le vamos a poner acá en los costados O una marquita con tiza o un alfiler Y vamos a tomar dos medidas La media cadera hasta ese punto Y la otra media cadera hacia atrás Con esa cola voluminosa, ¿está? Entonces fíjense que ella tenía 138 de cadera Pero a lo mejor en el delantero tiene 30 nada más No llega a los 34 y medio Y yo voy a dibujar primero El cuerpo base, la espalda base Con la medida esa más chica La medida que corresponde al delantero ¿Está? Entonces voy a tener una espalda, miren De esta forma, esto voy a tener Mucho más chico, no sé si me entienden Esta quizás sea la forma Que yo voy a ver venir a la persona Y voy a verle el cuerpo de esa forma Porque este sobrante Lo tiene en el trasero Una vez que yo tengo dibujado esto Con esa medida del delantero O sea que este cuarto de cadera Es la mitad de ese delantero ¿No es cierto? Voy a dibujar Con el trasero transformado Voy a dibujar el delantero De la forma que ya conocemos Voy a sacar esto para que lo veamos mejor De la forma que ya conocemos ¿Qué hacemos? Triqui, triqui, triqui Llegamos acá Bajamos los centímetros Que queremos darle a la pinza de pecho Seguramente esta mujer va a tener Por ahí 5, 6 centímetros De pinza de busto Y terminamos de dibujar el molde Con esa medida pequeña de cadera ¿Está? Entonces tengo esto Bajo los 2 centímetros del hombro ¿Se acuerdan que les enseñé? ¿No es cierto? La bajadita del cuello Que les enseñé Que como había una gordura en la espalda Porque seguramente estoy trabajando Con un talle grande Tomamos esta medida entonces Desde el centro del molde Hasta el vértice del hombro Y en este caso tengo 21 centímetros Le restábamos un centímetro y medio O sea que me quedan 21 centímetros 19 y medio Para colocar acá En el centro de la sisa Y fíjense en las gorditas Que había una gordurita en la espalda La diferencia que tengo Entre trasero y delantero Después Desde este punto Atención del delantero Porque muchas veces se equivocan Y lo toman desde la espalda Voy a tomar la altura de busto Que en este caso puede ser 31, 32 centímetros 12, 13 La separación Y siempre ese punto Central de la punta de busto Me sirve ¿No es cierto? Como línea O como punto de referencia Para tirar Hacia abajo La línea del entalle Y hacia el costado La línea central De la pinza de busto Si le habíamos dado 6 centímetros 3 y 3 Ahí dibujo el busto Y bueno Y todo lo que ustedes ya saben Esto es un poco Un repasito Pero volvamos a nuestra espalda Que es lo que tenemos que corregir Yo el delantero ya lo hice Ya lo tengo con esa medida Que es la medida real Del delantero de la cadera Pero vamos a empezar con la espalda Siempre en estos cuerpos difíciles Lo conveniente Es hacer Un corte en el centro del trasero Y yo voy a hacer esto Fíjense Voy a cortar Y me voy a ir con un costadillo Yo sugiero el costadillo Porque es el tipo de recorte Más fácil ¿No es cierto? De corregir Entonces fíjense Corto Al cortar También voy a Vaciar Lo que es la pinzita del entalle ¿Está bien? Vacío la pinza del entalle Y voy a tener Dos piezas separadas En esas piezas separadas Que yo ya las tengo cortadas Ahí en blanco Fíjense Acá estoy Ya con el costadillo Siempre me preguntan Esta forma del costadillo ¿A dónde tiene que llegar? Donde ustedes quieran Eso no hace a la caída de la prenda Y sí Les sugiero Que cuanto más recto sea Es más fácil de coser Porque cuando es redondito Cuando yo quiero coser así Al revés Es muy difícil Llevar la formita Entonces fíjense Una vez que yo ya tengo La prenda Separada ¿No es cierto? El trasero y el delantero Me tengo que fijar Si acá tenía 30 Y acá tengo 39 Tengo 9 centímetros ¿No es cierto? Que yo se los voy a dar En la cola Y tengo una costura Dos, tres, cuatro Porque en el centro de atrás También se le agrega Entonces 9 centímetros Divido 4 es 4,5 2,25 Fíjate 2,25 le agrego acá 2,25 le agrego acá 2,25 le agrego ahí Y también acá atrás Y aprovecho Norma Cuando vienen las posturas Del centro de la espalda También hacerle un pequeño Entallecito En el centro Que eso siempre baja un talle Ah Hace que la persona de costado Se vea un poquito más estilizada Entonces fíjate Llego a la medida de la cadera Pero retocando solo el trasero El delantero queda ¿No es cierto? Como habíamos dibujado originalmente Queda con la cadera más chiquitita ¿Está? Perfecto Eso, vuelvo a insistir No es para la mujer ancha de cadera Es para la mujer que la cola se va muy para atrás Porque hay cuerpos a veces muy especiales Y que tienen una cola muy parada Y no hay forma de vestirlo Igualmente podemos hacer para caderas Para caderas seguro Pero en la cadera Generalmente cuando hay mucha cadera Es agregar de costado Y eso Se ponen muy gruesas de caderas Es un tema de tiroides Y piensen siempre que cuando se trabaja a medida Se trabaja con estos cuerpos especiales Mucho Porque la que tiene un cuerpo estándar Compra ropa La que no, no Bueno, nos vamos Nos vamos, sí Estamos con poco tiempo Bueno Gracias Hermes Ahora continuamos con Marta García Que nos pinta un cuadro Un lindo paisaje Ya salió el número 2 de lencería y corsetería Con explicaciones paso a paso Y moldes listos para usar Camisón de algodón Conjunto deportivo Baby doll y mucho más Lencería y corsetería número 2 De bienvenidas Se agota Artística Dibu Acrílicos decorativos y profesionales 60 series de pinceles Y todo lo que el artista y el artesano necesitan www.artisticadibu.com Infodibu Arrobaartisticadibu.com Bueno y aquí estamos con Marta García ¿Cómo estás Marta? Muy bien Buen día Muchas gracias por estar nuevamente ahí Muchas gracias Un placer es nuestro Lindo cuadro Lindo paisaje Bosque dorado Bosque dorado Precioso Propia luz Mucha luz Y le entra el solcito ahí Lo ponés en penumbra Y se ilumina Hermoso Te escuchamos Bueno, muchas gracias Bueno, buenos días a todas Bueno, bosque dorado propiamente Tenemos naranjas, amarillos, ocres Muy lindo En este cuadro lo importante es tener una buena base Es como mirar la imagen y cerrar así los ojos Imaginarse todo el fondo Entonces es plantear, presentar los colores Como les decía, ocres, un poquito de naranja Importante el centro de la luz Con amarillo, un manteca Y otro poquito de naranja Igual en lo que va a ser el suelo Esto es fundamental para después poder continuar con el trabajo Y nos va a permitir ayudarnos a plantear los árboles Lo que es el suelo Fundamental esto Vamos a continuar ¿Sí? El fondo, bueno, ya lo tenemos Yo le marqué los árboles Con un sombra tostado Un huengue Algún gris de paint Le marqué un poquito de la luz Con el manteca Y los árboles del fondo Para que nos quede así como una distancia Como que están más lejos Uno cree un color más claro Para que dé esa sensación de lejanía Vamos a empezar con un pincel abanico Siempre de la línea de Artística Dibu Los colores acrílicos Muy cubritivos Vamos a empezar por la parte de los oscuros ¿Sí? Que es lo que nos va a dar La profundidad del follaje Siempre recuerden que se empieza del oscuro Para el más claro Es muy fácil Es una pintura impresionista Dos golpecitos Ahí Los oscuros Jugamos con un poco de locre Un siena natural También puede ser ¿Sí? Ahí Y recuerden la base Que es muy importante A medida que me voy Viniendo para el medio Voy aclarando el color ¿Sí? Voy con Limpio un poquito Porque si no se me hace Si mezclo el naranja con el Con el ocre Se me pone un poquito de verde Entonces Con el amarillo sol Me paso un poquito Sigo en el amarillo sol Vengo para este lado Siempre trato de mantener Esta zona de luz Un poco de amarillo Y naranja Ojo con el naranja Porque es muy invasivo Lo uso muy poco Muy poquito Trato más con el amarillo sol Que es el tono más claro Vamos a ir con el otro pincel Con la lengüita de gato También de Dibú A marcar las pinceladas De las hojas Como si fuesen Así como caídas ¿No? Bien otoñal Recuerden que yo tengo la parte El fondo ¿No? Que ya habíamos preparado Con la parte más oscurita Y usamos los mismos colores Que usamos arriba Abajo Con esta otra pincelada Como simulando hojas ¿No? Y también Como igual La parte de arriba Cuanto más cubierto está Más lindo queda Porque bueno Son todas las hojas Que fueron cayendo ¿No? Oscuros Oscuros en esta parte Y a medida que me voy acercando Al centro Voy aclarando ¿Sí? Con El amarillo sol Paso Ahí Respeto siempre Es fundamental El centro La zona de luz Una vez que está bien cargado Eso bien Con bastantes hojitas Lo fundamental Va a ser La sombra de los árboles Ahí Que va a ser Como Miren Mirá que lindo Que va a quedar La sombra Que es fundamental También Del árbol Bien aguadito Ahí Como una Una veladura Ahí Mirá Que se me transparente El suelo de abajo El suelo La sombra Del tronco Por eso No lo pinté al principio Porque la idea es que Tener el suelo bien Para que después Quede transparente ¿Sí? Bueno Y bueno Y unos toquecitos Claritos Ahí para iluminar Y ahí estamos Muy lindo Gracias Marta Muchas gracias Espero que lo hagan Sí Bueno ahora continuamos Con Martín Muñoz Que nos hace técnicas En Hot Melt Bienvenidas presenta Baby Shower Con decoración Y regalitos Para bebés Todo explicado Paso a paso Y con moldes Listos para usar Móvil con avioncito Cartel de bienvenida Babero con lechucita Y mucho más Baby Shower De bienvenidas Imperdible Suprabón Transparente Presenta Martín Muñoz Y Suprabón Transparente Ideas que pegan Bueno y aquí estamos Con Martín Muñoz Hola Normita Buen día ¿Cómo andás? Bien ¿Y vos? Perfecto Con unas ganas De laburar barras Con ganas de trabajar Exacto Siempre Siempre con ganas De trabajar Y con ganas De proyectar nuevas ideas Cosas lindas Bueno y hoy Algo lindo Técnica Exacto ¿Qué se trata? Bueno porque Viste que muchas veces Trabajamos con las barritas De Hotmail Las soltas transparentes Las pistolas Pero la gente a veces Le cuesta saber Cómo manejar la pistola Para trabajar Cómo hacer líneas Cómo rellenar Cómo hacer ciertas cosas Que por ahí le cuesta Es decir El tema del gatillo Hay una cuestión Que hay que practicar Entonces hoy les voy a enseñar Perfecto Le vas a dar esos tips Exacto Muchas gracias Muy bien Bueno entonces Como bien decíamos recién con Norma Tal cual Te voy a enseñar Cómo manejar Cómo hacer Para que puedas hacer Todos esos proyectos Que habitualmente Te enseñamos en Bienvenidas Bueno ahora vas a ver cómo Primero y principal Obviamente como siempre te explico Son las barritas Ultra transparentes De mi amigo Suprabón Y las pistolas También de Hotmail De Suprabón Y mirá Vamos a empezar por acá Primero Primer paso que te digo Nunca hagas una línea Con el Hotmail Tocando el material Donde vas a trabajar Es decir Vos siempre Apenas una vez hiciste La descarga Después tenés que tomar Distancia Fíjate A la distancia Que yo estoy trabajando Bien Esto para qué es Para que a vos Te salga una línea O el dibujo Que vos quieras hacer Y que puedas ver Qué es lo que estás haciendo Que te quede perfecto Fíjate que Yo hago la descarga Y ves como puedo trabajar Ves como puedo simular Lo que yo ya voy Queriendo hacer Inclusive Si vos tuvieses Un dibujo de fondo Y querés Seguir el dibujo Si vos no te dejas ver No dejas ver Con la pistola Es decir Apoyás la punta Y no dejas ver Lo que estás Lo que estás queriendo hacer Nunca te va a salir Entonces Vos lo que tenés que hacer En primer lugar Es tocar apenas Para que el adhesivo Se quede ahí Tomar distancia Y gatillar Y este es otro secreto Que te voy a contar Mirá Acá Lolita Me va a tomar con la cámara Seguro lo va a ver bien Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vos vas a Presentar la punta Donde vos tenés que trabajar Y después vas a hacer Todo el gatillo Porque el material Va a empezar a salir Y a medida que sale Vos vas a ir haciendo El recorrido Mirá Fíjate Hago así Y hago todo el gatillo ¿Ves? Como voy trabajando Todo el gatillo No tenés que Apretar acá Y ir despacito Con el gatillo Porque si no El material sale Muy difuso Sale de una manera Que no es la correcta Se puede cortar Te puede quedar Mucho más finito No queda uniforme Entonces la manera Siempre es esta Que te estoy enseñando Fíjate Vamos a hacer otra muestra Vamos a hacer una línea Larga ¿Ves? ¿Ves como la trabajo? Fíjate que yo estoy Con todo el gatillo ¿Bien? Fíjate como trabajo Con todo el gatillo Mientras Me voy moviendo No es que voy haciendo Este movimiento Otra de las técnicas Que te voy a mostrar Es la de rellenado Fíjate que yo acá Tengo una parte Que ya está hecha Y la voy a rellenar La técnica Es como para decorar tortas Vamos a agarrar Esta otra pistola Que está bien bien caliente Otro secretito Es hacer unas pequeñas descargas Una vez que estuvo Más o menos Unos tres o unos cinco minutos Trabajando Para ver como está el fluido Y mirá cual es la técnica Para rellenar Hacemos lo siguiente Ubico la punta Donde voy a rellenar Y hago todo el gatillo Todo el gatillo junto ¿Ves? Como el material es autonivelante Se va a ir acomodando Entonces vuelvo a hacer lo mismo Todo el gatillo Mientras me muevo ¿Ves? Todo el gatillo Tampoco tenés que ir haciendo Este movimiento Primero porque podés romper la pistola Al divino botón La vas a hacer esforzar Porque no es así Y lo que tenés que hacer Es todo el gatillo Mientras vas a ir moviéndote Ese es el secreto ¿Bien? Y otra de las técnicas Que yo tengo para vos Que ya lo estuvimos viendo Pero para que vos lo sepas bien Es la técnica de Mojar el hotmail Una vez que lo hiciste Para que te quede Mucho más transparente De lo que es Y una de las tantas Es trabajar Acordate Sobre El papel manteca Ya humedecido En agua Como el que yo tengo acá Entonces ¿Qué podés hacer? O lo dejas Que trabaje acá Y después lo retirás Muy fácilmente O bien Podés Trabajarlo Darle la forma Volver a meterlo En el agua ¿Bien? Y retirarlo De tal manera De que Trabaje mucho Pero mucho Más rápido Esas son Todas las técnicas Que vos podés ir aprendiendo Con el hotmail Acordate Entonces Gatillar absolutamente todo No estar trabajando Con la punta normita Donde estás dibujando Porque eso es lo que hay que hacer Esto no es un lápiz ¿Bien? Darle un espacio Exacto Apoyar y tomar distancia Esa es la mejor manera De poder trabajar Así que practiquen Hagan varias líneas Para un lado y para el otro Yo eso se los hago hacer Hagan muchas formas Y de esa manera Van a tener ductibilidad Con la pistola Y van a poder hacer Todos los diseños Que les enseñamos siempre En Bienvenidos ¿Y ese chorrito A veces que queda? ¿Es inevitable el hilito? Es un adhesivo Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros estiramos A veces nos queda apenas un hilito Una vez que se secó Lo sacas Y listo Lo cortas Con los dedos Tijeras Lo que quieras Buenísimo Bueno Dormita No tenemos tiempo Estamos a punto Bueno Y hemos terminado El programa del día de hoy Todo rapidito Porque tenemos poco tiempo Estamos en época de elecciones Espero que te haya agradado Todo lo que hicimos hoy Tenemos la mala costumbre No La buena costumbre De traerte cosas lindas Yo sé que te gustan Y que las hacen Les sirven Y eso es lo más importante Y también No te pierdas las revistas Por favor Es un favor enorme Que te pido Y que lo necesitamos Todos Todos Artesanos Bienvenidas Todos Porque la linda costumbre Porque la linda costumbre Ojalá Es poder seguir Y a veces Cuesta mucho Bueno Gracias por Dejarme entrar en tu hogar Gracias por tantas cosas lindas Que me dicen Y ese abrazo enorme Que no quiero dejar de darlo Porque no hay que dejar pasar el tiempo Nunca dejemos que sea tarde Con la familia Con los amigos Con los que queremos Y con los que nos quieren El resto Ahí quedará Será hasta mañana Si Dios quiere A la misma hora Ocho en punto Estoy acá Con más creaciones Esperándote Reina Y pasá también Este día Único Maravilloso E irrepetible Pásenla hermoso Y mañana Si Dios quiere Nos estamos viendo Chao Hasta mañana Y gracias Gracias